sí ya ok hola hola qué están haciendo hoy vamos a ver el detrás de cámaras de de la cinemátrica ahí están platicando también por acá se están platicando y la sol está enseñando ahí están platicando para grabar a ellos les toca grabar una escena y pues todavía no están listos hasta que le hablen, ahorita es el turno de ellos y este es el set de donde grabamos los vídeos y la serie cinematográfica no, tú, ah, ok, entonces tengo que ir ok eso fue una escena de la serie cinematográfica por acá están haciendo un vídeo aquí están haciendo el vídeo ahí lo están haciendo, lo van a publicar en youtube y también acá por aquí hay una escena de la serie sí, ya pasó esa escena y pues se supone que ya encontramos a lanza maíz tocar hacer un vídeo a chumper y una escena de la serie y pues no sabe qué hacer la serie la escena de la serie o el vídeo sepa de qué va a ser de qué? de retos ok ahí está hola hola entonces quieres acabar? sí, ya es casi libreto ok ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no te vas a mostrar en cámara nada de saludar? sí hola es mi verdadera voz pero algo así yo casi me toca participar en la serie ok esto ha sido por el vídeo adiós 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 Gracias.